de nuestro país. Una novedosa forma de potenciar los procesos educativos a través del arte y la creatividad está impulsando el Teatro del Lago en Frutillar con la presentación cercana de connotados músicos de renombre internacional. Nunca los estudiantes de enseñanza básica y media habían estado tan cerca de la música clásica y de exponentes tan destacados como el violinista norteamericano Nick Kendall considerado uno de los mejores referentes mundiales de su generación. Edu Vida es un proyecto artístico-cultural que a través de la música y el contacto con los artistas busca despertar en los estudiantes el desarrollo integral en sus procesos educativos. No es solo música. Si tú te enfocas en escuchar lo que los niños crean, verás que es muy importante. Y el Teatro del Lago está en la región, acá está instalándose para cumplir una meta educacional que a nosotros nos parece muy importante, que es que todos los jóvenes de la región y todos los jóvenes de nuestro país o del mundo en realidad tienen una experiencia artística creativa en su desarrollo, en su educación. No solo los alumnos de diversos colegios se vieron beneficiados con los conciertos y charlas de Dubida en el Teatro del Lago en Frutillar. La actividad, en un proceso integral, busca despertar el amor por el arte y la creatividad en padres apoderados y también profesores. Eh, bonita. Es que me gusta la música. Por eso. Eh, buena porque así podemos aprender de música. Impresionante, no sé, toca súper bien y no sé, nos muestra muchas cosas diferentes. En esta ocasión el violinista Nick Kendall, que se ha presentado en los mejores escenarios del mundo, estuvo acompañado por destacados jazzistas chilenos. Logró cautivar a un público que no solo lo vacionó, sino que también se comprometió a crecer con el arte y la creatividad como parte de su educación. ¡Gracias!